En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño. Porque todo era para una sonrisa, un tajo feliz sobre la cara sombría del amor. Y tú a veces reías y contabas para mi bien, besos enormes que te daba mientras dormías. Caricias embriagadas, torpes, sudor insombrable. Y en tus frágiles sueños yo era un caminante, alguien que no llegaría, nunca ha sido yo alguno. Un avance sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Música Abrí el corazón del tiempo y lo hice caricia. Música 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 Música